Garantizar una alimentación adecuada y tener galpones en muy buenas condiciones son parámetros fundamentales para la cría y engorde de pavos. En el siguiente informe conoceremos de qué manera realizar estas labores sin generar grandes costos. Veamos. El pavo criollo o pisco, como lo llaman comúnmente los productores, es una ave doméstica que con poco trabajo y buen manejo es capaz de producir carne y huevos de excelente calidad, ricos en proteínas y vitaminas que ayuden en la nutrición de los seres humanos. Desde la finca Miraflores, ubicada en la vereda de Santa María, municipio de Guatavita, el avicultor Daniel Perulache ha decidido especializarse en la cría de pavos criollos. Asegura que a pesar de que los cuidados de estos animales son sencillos, los productos que ofrece logran comercializarse a buen precio, lo que le permite mantener su calidad de vida. El pisco tiene sus paticas diferentes, no las tiene de membrana, sino son tipo gallina, de tal manera que el aseo es mucho más sencillo. También son unos animales más inteligentes, ellos entienden más fácil las señales que uno les da, las órdenes que les da. El producto es un producto aseado, el producto de un huevo de pizca es un huevo bastante valioso, que en el mercado no más, vale dos mil pesos por ejemplo, y para la demás gente le puede vender más, a más precio. Para la alimentación de los pavos, nuestro entrevistador le suministra un concentrado que cuente con altos índices de proteína y lo suplementa con hierbas y forrajes. De esta manera realiza lo que él denomina una alimentación mixta. Esta dieta le permite garantizar que los altos niveles tanto de proteínas como de vitaminas se vean reflejados en la producción de carne y huevos. Para el agua tenemos bebederos automáticos, entonces ya no tenemos ese problema de estar a cada momento automáticos. Para la comida estamos tratando de hacer una alimentación mixta, es decir, la mitad de la dieta hierba y la mitad de la dieta concentrada. El concentrado le estamos dando para ponedoras extras y ponedoras completas, de tal manera que no se nos hace tan costoso el mantenimiento de los pizcos. En la tarde le damos su ración de concentrado y en la mañana le damos su ración de pasto fresco y lleno de florecitas que a ellos les gusta estar picando. Con este tipo de alimentación, en un periodo de tres a cuatro meses, tanto la hembra como el macho logran alcanzar buenos índices de masa corporal. Los machos pueden llegar a pesar hasta 25 libras, mientras que las hembras, debido a que cuentan con una fisionomía más pequeña, logran alcanzar 20 libras, hecho que compensan con la producción de huevos, dejando buenos ingresos económicos. La hembra tiene menos peso que el macho, aproximadamente hay una diferencia de cinco libras de uno respecto al otro. Pero como les dije, la hembra compensa el peso con la producción del huevo. Ellas han llegado a poner hasta 20 huevos. La comercialización de este tipo de carne es más fácil que el pato, digamos. Aquí puede valer un pisco grande, macho, puede valer hasta 160 mil pesos. Y la pequeña, en el orden de unas hembras, de 80 a 100 mil pesos. La temperatura dentro de los galpones debe ser regulada, ya que las aves tienen mejor desarrollo en climas cálidos, por lo que la temperatura no deberá ser menor a los 20 grados centígrados. Las camas podrán realizarse con viruta seca, en lo preferible libre de acerrín. En cuanto a las densidades, se recomienda evitar concentraciones excesivas de animales, ya que esto puede acarrear problemas de ventilación con graves consecuencias. Acá nosotros hemos tratado de buscar nuevamente crear unos microclimas también con los animales. Y como se pueden dar cuenta que los corrales son un material, tiene tejado, tiene divisiones, de tal manera que no extrañen mucho el clima caliente. Pero nosotros entendemos que en un espacio de 20 metros puede haber aproximadamente unos 40 piscos. Sí, y lo ideal es que se hagan especie de pequeños hogares, más o menos de cinco piscas por un pisco. Aunque los piscos son animales muy resistentes a enfermedades, hay que tener en cuenta que variables como cambios bruscos de temperatura, sobrepoblación en los lotes y predisposición genética, disminuyen la capacidad defensiva de los organismos de los animales, facilitando la aparición de enfermedades. Gracias.